Música Ya que conoces los 7 pasos para convertirte en un bateador consistente, hoy te voy a demostrar varios ejercicios que te van a hacer sentir como un bateador de grande seguridad. En este ejercicio llamado frontos, tú te vas a poder dar cuenta de los defectos que un bateador puede tener. Por ejemplo, puedes ver su posición de piernas, posición de manos, balance, ritmo, su separación, posición de cabezas, y así podrás tener un mejor entendimiento de cómo atacar este problema. En este ejercicio llamado side toss knee drill one hand, tú vas a poder aprender cómo atacar la bola, cómo usar tus manos directo hacia la pelota y poder convertirte en un bateador más consistente, a la misma vez fortaleciendo tus músculos como un bateador. Ahora lo hacemos con ambas manos. Mantener sus manos por dentro de la pelota, acortando el swing, sin tener ninguna rotación de hombros. Comiencen siempre con 20 y a medida que pase el tiempo, incrementar la cantidad de lanzamientos. Soy tu coach de bateo. Sigue viéndonos en Vamos Deportes para más ejercicios de bateo. Sigue viéndonos en Vamos Deportes para más ejercicios de bateo.